Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando hay un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras estés junto a mí Si se enfría tu corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo siempre te he amado, mi amor yo estaré Por siempre a tu lado, nunca me alejaré Prometo mi amor, te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón no volverá a llorar Si siente un frío, tu corazón Si siente un frío, tu corazón Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor en mi vida Sin tu amor en mi vida No sé cómo podré yo vivir Y cada día yo viviré Lo intentaré Lo intentaré Sé que cuando te voy a querer Oh, oh, oh Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Oh, oh, oh Yo te voy a amar Si siente un frío, tu corazón Yo estaré siempre a tu lado Para darte mi abrigo Si siente un frío, tu corazón Sin toda esa tristeza Yo voy a echar al olvido Si siente un frío, tu corazón Con mi cariño Y con todo mi amor Voy a llenar el vacío Si siente un frío, tu corazón En tu corazón Te prometo, mi amor Te juro ante Dios Ese será mi destino Y el tuyo también, mi amor Ya lo verás Si siente un frío, tu corazón Si siente un frío, yo te voy a amar Cuando sientas tristeza, que ya no puedas calmar Si siente un frío, tu corazón Yo te voy a amar Te abrazaré Yo te haré olvidar Si siente un frío, yo te amaré Yo te voy a amar Con ternura, con locura Hasta ya no respirar Si siente un frío, mi vida Yo te voy a amar No vas a caer No vas a caer Mientras estés junto a mí Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Música Música Gracias por ver el video.